Hola, bienvenidos y bienvenidas al magazine de Desde Abajo Televisión, La Otra Posición para Ver. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy emitimos nuestro magazine desde el estudio de grabación de Desde Abajo Radio. No dejen de escucharnos. El periódico Le Monde Diplomatique, edición Colombia, circula en los primeros cinco días de cada mes desde hace 16 años. Suscríbase por tan solo 90 mil pesos. Le Monde Diplomatique, un periódico indispensable para quien desee comprender a cabalidad la coyuntura mundial. Esta Semana Les presentamos un breve resumen de las notas publicadas esta semana en Desde Abajo. Accedan a la lista de nuestras notas completas haciendo clic en el círculo blanco que aparece en la parte superior derecha de sus pantallas. Recuerde que en esta anotación podrá encontrar el enlace directo a cada uno de nuestros videos. En la sección Desde el Parche, Objetores de Conciencia, una posibilidad de transformación social. El derecho a la objeción de conciencia no ha sido plenamente reconocido en este país. La acción colectiva Objetores y Objetoras de Conciencia asesora y acompaña a los jóvenes que necesitan apoyo en el tema. Fui a nacer donde no hay nada. Tras esa línea que separa el bien del mal. Mi tierra se llama miseria. Y no conozco la palabra libertad. La única manera de resolver conflictos en este país no debería ser la violencia. Se debe eliminar el servicio militar obligatorio. Vamos a eliminar, porque ya no se va a requerir el servicio militar obligatorio. Los objetores y objetoras de conciencia apuestan por una transformación social, una forma de construir sin militarizar los territorios. Cien años de conflicto demuestran que hay que generar otras formas de resolverlos. A continuación, nuestro segmento dedicado a las figuras políticas de la historia y la actualidad nacional y mundial. Demonios. Persistente memoria. Gaitán. 70 años de su asesinato. A 70 años del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, los investigadores Héctor León Moncayo y Héctor Arenas, junto al equipo de producción de Desde Abajo, sostuvieron una conversación sobre el significado político del asesinato de quien marcó, con su liderazgo, la vida política y social de nuestro país. Estas reflexiones se dan en el marco de la actual coyuntura electoral, en donde la derecha ataca cualquier propuesta alternativa, tildándola de comunista y peligrosa, al mejor estilo de la Guerra Fría. Tal vez por ello, Héctor León Moncayo nos brinda una fabulosa conclusión final, en la que nos invita a pensar que Jorge Eliezer Gaitán, al pensar en dignificar la vida de los pobres en Colombia, fue el primer castrochavista. Hablar hoy de los movimientos antisistémicos de América Latina, es hablar de potentes movimientos sociales que en las últimas dos décadas, fueron actores sociales de primer orden, dentro del vasto conjunto de las naciones que hoy conforman este semicontinente. Finalmente, Ley Lleras, Ley Naranja recargada. Sabemos que está moviéndose en el país la famosa Ley Naranja. De nuevo, toda la infraestructura del Estado se pone al servicio del monopolio de las grandes empresas. El arte ahora debe ser un negocio. El artista, un empresario que produce, vende y genera ganancias. Las grandes empresas del entretenimiento terminarán apoderándose de la producción intelectual. El artista plástico y director de la Unidad Nacional de Artistas, Felipe Arango, nos muestra los intrínsecos objetivos perseguidos por estas leyes. Nota Central En esta edición, para nuestra nota central, les ofrecemos, en nuestra sección de análisis político, Barajando, crisis en las fronteras, mafia y control armado. Pues aquí tenemos que, a pesar de que se suscribió este pacto de terminación del conflicto con las FARC, pues hay situaciones muy críticas en tres fronteras, especialmente la frontera con Ecuador, con Venezuela y con Panamá. Los tres. La situación que registra Colombia en sus fronteras, en especial con Ecuador, Venezuela y Panamá, no es nueva. Las economías ilegales allí establecidas desde los años 80, fortalecidas con la corrupción y la complicidad de instituciones estatales, han potenciado la circulación de enormes sumas de dinero apropiadas por grupos dominantes. Lo que explica por qué ahora son objeto de disputa entre actores armados legales e ilegales. Siempre que se hable de narcotráfico hay que pensar que es un paquete de negocio. Y está al lado de activos y cómo eso filtra al sector financiero, a los paraísos fiscales y se recicla a través de empresas de papel y otras cosas para entrar en la economía formal. Es toda una cadena, una cadena de negocios que tiene una pata en la ilegalidad. Ambientalismo popular, del doctor Gregorio Mesa Cuadros. En este escrito presentamos el ambientalismo popular como una de las expresiones más significativas dentro del pensamiento ambientalista, pensamiento que enfrenta a los embates del ecocapitalismo de la sociedad moderna patriarcal. Próximamente. Les presentamos un pequeño adelanto de los temas que trabajaremos la próxima semana. El conflicto sirio es un conflicto que hay que ubicarlo en varios periodos. Lo primero es un gobierno durante más de casi 30 años de Hafez al-Assad, el papá del actual presidente. Hafez al-Assad estuvo en el poder y allí desarrolló un modelo de Estado, de partido único, donde si bien es cierto había un modelo de justicia social en términos de distribución de la riqueza, de igualdad de las clases sociales, digamos, de educación, de salud y de bienestar social, sí había una excursión en términos políticos. Digamos que en la sociedad siria, gracias a esa política social, le perdonó el cierre de los espacios políticos. Pero en el año 2000 hay un cambio. Muere Hafez al-Assad y es nombrado presidente su hijo. Es nombrado presidente además de una manera bastante folclórica. Altera la constitución para que él, a pesar de que no tenía la edad, pueda ser presidente. Hace una carrera militar profundamente veloz y en pocos años termina ascendiendo a un rango militar adecuado para ser presidente. Pero él llega con una mentalidad muy parecida a la que tenía el hijo de Gaddafi, el hijo de Mubarak y es una mentalidad profundamente neoliberal. Podemos decir que para este momento, 2012, 2013, especialmente 2014, tendríamos tres bloques que no son homogéneos para nada, pero tres bloques de confrontación. Por un lado tenemos el gobierno de Siria, con el apoyo de sus paramilitares, los Chavija, con el apoyo del gobierno de Irán, de las milicias de Hezbollah y del apoyo de Rusia. Ese es el primer bloque de poder. Y por último, marihuana medicinal en Colombia, un negocio de pocos. El equipo de Desde Abajo conversó con un agrónomo productor de marihuana medicinal y con un abogado investigador de la política de drogas en Colombia, con quienes discutió sobre la perspectiva de la legalización del cannabis medicinal en el país, la posibilidad de participación que hay para las comunidades indígenas y campesinas cultivadoras de esta planta. Y las implicaciones culturales que tiene la legalización en una sociedad tan conservadora como la nuestra. Bueno, sobre la reciente ley que reguló los usos medicinales y científicos de la marihuana, debo decir que no es una ley similar a las que se han dado en otros países, en Chile o Argentina. Por el contrario, es una ley que simplemente intenta regular a nivel legal unos mandamientos que había hecho la ley 30.1986 para que el gobierno nacional permitiera el uso medicinal y científico de la marihuana. La maría, marihuana, cannabis, mota o como quieran llamar, es legal en Colombia únicamente para producción y fines medicinales. Sin embargo, esto no significa que todos puedan participar en el negocio. Mientras no se le abra la puerta de este mercado, llámese recreativo medicinal, a las comunidades rurales, la marihuana no va a incidir directamente en la solución del conflicto. Compartimos con ustedes esta y otras imágenes del trabajo que desde abajo realiza con organizaciones sociales en todo el territorio nacional. Como parte de la Vuelta a Colombia, en el marco de la campaña Otra Democracia sí es posible. Suscríbase al periódico desde abajo. La otra posición para leer. Cada edición con un completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Con cada edición un suplemento temático. Hasta aquí nuestro magazine. Gracias por vernos y escucharnos. No dejen de visitarnos en nuestra página web www.desdebajo.info para que estén al tanto de todo el análisis de la coyuntura nacional y mundial. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén al tanto de estas y otras noticias. Encuéntranos en Facebook como periódico desde abajo y en Twitter como arroba desde abajo raya el piso info. Recuerden desde abajo televisión la otra posición para ver. Nos vemos en una próxima misión. Hasta pronto.